Los hay para todos los gustos. Están los chicos, los grandes, los pelados, los peludos dormilones y no tanto. Hablamos de los perros, invitados de honor de esta quinta versión de la Expo Can, el evento más aperrado de Maipú. El municipio, junto a Kenel Club de Chile, decidieron una vez más deleitar al público asistente durante el fin de semana con la mejor exhibición canina que se realiza en la región metropolitana. En el lugar se pudieron observar a los mejores ejemplares de cada raza, quienes buscan coronarse como el máximo representante de su categoría. Además, quienes asistieron al evento pudieron ver las nuevas tendencias en cuanto a moda perruna, regalonear a la mascota con un nuevo juguete o simplemente dar un paseo dominical con el regalón de la casa. Entre tanto pedigrí raros peinados y retoques varios, aparece un invitado especial y con nueva categoría. Es el terrier chileno un digno representante nacional que pretende ser reconocido como un perro de raza por la Federación Cinológica Internacional. La idea de poder seguir con la Expo Camp es una política absolutamente asertiva y una política que nosotros vamos a seguir haciendo acá en Maipú por varias razones. Primero, para reconocer el trabajo de los criadores, de los propietarios de estos animalitos, que realmente son un espectáculo. Y queremos a través de esta imagen también promover en las casas, ¿no es cierto?, esta tenencia responsable de las mascotas, de cuidarlos, de entregarles cariño. Este es un terrier chileno, ¿no es cierto?, después de muchas generaciones, finalmente se consolida como una raza típica chilena y que va a tener pronto reconocimiento en Europa. Así que, como ustedes pueden ver, tiene una característica genética y también fenotípica, propia y característica del terrier chileno. ¿Cómo se llama ella? Cuchufleta. ¿Cómo cuento? Cuchufleta. ¿Por qué cuchufleta? Porque el caballero que me la regaló le puso así. A mí me gusta porque yo los crío hace como siete años que estoy criando Fox Terry y es fascinante que se han reconocido como un perro famoso, que ya no lo ven como Quiltro. En fin, callejero, pulgoso, Quiltro o no Quiltro, los cuidados que se deben tener con estas mascotas son vitales para su desempeño en las competencias y en su calidad de vida. Bueno, estamos tratando por sonar la tenencia responsable, mostrándole al público las diferentes razas que existen en el país y tratando de acercarnos a todo el mundo. ¿Es lo mismo la tenencia responsable que la crianza? No, no es lo mismo. Porque crianzas son criadores, que tienen que tener el espacio, la alimentación, la sanidad y todo controlado. Y la tenencia responsable es tener tu perro en tu espacio, no soltarlo a la calle. Hay una serie de aspectos que cambian. Lo novedoso de esta muestra es lo que presenta Clon Chile, empresa establecida hace seis meses en nuestro país, que pretende revolucionar la reproducción canina. Lo que realiza básicamente es la congelación de semen canino para mantener la genética y tener un respaldo de la raza, de la pedigrí, de raza importante o valiosa. ¿A quién está enfocado? Esto está enfocado principalmente a criadores que quieren conservar o que tienen perros de mucho valor o incluso que quieren exportar fuera del país. Nace porque esto es algo que se lleva haciendo en el extranjero mucho tiempo y acá en Chile no había la posibilidad de hacerlo básicamente porque no existía un centro de semen que pudiera recepcionar desde el extranjero. Así que esa fue la principal motivación y de traer este el primer banco de semen canino acá en Chile. Es algo inédito. Inédito o no, para nosotros, quien se merece todos los premios en esta competencia es este particular ejemplar que ya prepara sus mejores tenidas para este próximo verano 2013. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!